Vamos a desayunar, vamos a desayunar, vamos a desayunar, vamos a grabar todo el día Porque quiero hablar de esta cámara, de la versatilidad de esta pinche cámara que me está sacando de una cada vez que la uso más Es más, creo que por primera vez en el canal voy a hacer una lista de los puntos que quiero tocar de esta cámara Para que no se me vaya ni uno Sí, es lo que vamos a hacer, es lo que vamos a hacer, es lo que vamos a hacer ¿Qué hora es? Mis medicinas están arriba y llegando, me las tomo No, 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 no No, 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 nohová ya regresamos ya desayunamos ya hicimos todo entonces ahorita voy a poner esta cámara en el set top de acá y vamos a platicar porque si se fijan aquí en las esquinas está un poquito como que con viñeta y no me encanta pero bueno estamos a platicar eso antes de continuar y ahorita voy a quitar esto de aquí y voy a enseñar esto porque normalmente yo llego y aquí pongo la cámara entonces es lo que vamos a hacer ahí está aquí es como yo llego pongo la cámara luego pongo mi otra cámara para el overhead rig pero todas las luces y empiezo a grabar pero como se dan cuenta ahorita está un poquito diferente porque estamos haciendo algo más casual pero quiero platicar de esa cámara de la zb e1 porque hasta ahorita es la cámara que más me ha impresionado y no entiendo realmente me he visto vídeos he platicado con gente no entiendo por qué sony sacó esta cámara a la venta porque prácticamente está cerrando el mercado para otros dos tipos de cámaras que pasamos hoy ya se durmió la señorita ángela entonces vamos a seguir platicando esta cámara como les comentaba realmente esta cámara no entiendo por qué la sacó sony en donde normalmente tiene la a7 s3 o la fx3 que es literalmente el mismo sensor que tiene esta a qué me refiero con eso a que pasa a producir la misma imagen no cambian absolutamente nada esta cámara con la a7 s3 o la fx3 al grado que la fx3 ya está lo utilizan para hacer una película de triple a no que creo que se va de creer o no la he visto que bueno también ahí hay muchos otros factores que influyen que es el lente la iluminación los actores la locación los efectos especiales etcétera etcétera pero lo que voy es que ya están utilizando este tipo de cámaras para hacer producciones muy muy grandes y eso es lo que está muy chingón ya no tienes que comprar las reds o las arri que son cámaras muchísimo más caras y con un proceso de aprendizaje muchísimo más alto que este tipo de cámaras porque estas las puedes comprar y las puedes empezar a utilizar desde el día uno muy sencillo tienen mucha funcionalidad este el enfoque automático etcétera etcétera pero lo que voy es yo no entiendo como sony teniendo estos cuerpos o la fx3 o la sony a7 s3 que son cámaras increíbles de hecho son mis cámaras favoritas incluyendo la r3 de canon pero es otro tipo de cámara es más como híbrida entre vídeo y fotografía pero si quieres vídeo la mejor cámara en mi punto de vista para consumidores es la fx3 la a7 c3 y ahorita la cbe1 que los nombres también están de la fregada pero lo que voy es porque esto son y no entiendo que fue lo único que hizo agarró el sensor de esta cámara y la hizo en un cuerpo muchísimo más compacto si obviamente le faltan ciertas cuestiones que se pueden decir que son semi profesionales como doble este slots para las memorias este muchísimo más este cosas costumizables más botones este también tiene esta tiene un hdmi grande donde está aquí está tiene su hdmi grande no está solamente la tiene micro como que ese tipo de funciones semiprofesionales la tienen la fx3 y la a7 c3 que la fx3 ya está como para un poquito más arriba de semiprofesionales en cuestión del cuerpo pero si tú quieres la misma imagen esto te la da o sea esta cámara te da la misma imagen que estás y no lo entiendo o sea realmente estado pensando para qué lo están haciendo no es un cuerpo barato de hecho si es una cámara bastante bastante cara pero a comparación de esta es creo que mil mil doscientos dólares más barata este y para la gente que está utilizando este tipo de cámaras para youtube o para cuestiones de una casa productora en donde no necesites cámaras profesionales o semiprofesionales esta cámara te da mucho más que suficiente y de hecho dudo que mucha gente le pueda sacar el 100% de provecho este tipo de cámaras para ver la mejor calidad de imagen que pueden producir porque esta cámara con un lente prime no sé un rock un cuco no sé unos lentes este de una gama de cine muchísimo más alta con una iluminación profesional puedes producir hasta una película de cine literalmente olvídate el nombre fx3 estaban utilizando la ctv zeta de uno para hacer una película de alta de alta producción eso a mí me deja anonadado no estoy diciendo que las cámaras como alrededor y están siendo este completamente repuestas no es simplemente hoy en día las cámaras que ya vende son y que venden nico que vende canon son cámaras que ya te da una imagen de que antes era considerada una cámara de no sé un millón de pesos dos millones de pesos y estamos hablando una cámara de cuarenta y tantos mil pesos cincuenta mil pesos si lo cuentas usada está más barata no y es algo que a mí me fascina a dónde está llegando ahorita la tecnología para que podamos tener este tipo de cámaras con este tamaño es más vamos a enseñar yo utilizo normalmente este lente que es el 10 a 18 que si estoy viendo tal vez en comprar el 10 20 que es la versión actualizada de este lente pero este lente de entrada es para una psc que es un sensor más chiquito este que es como para este tipo de cámaras este o las a 6 mil 400 500 600 700 pero tiene una modalidad que mucha gente no ha considerado es esta simplemente la tengo aquí con una marca tú le haces un pequeño zoom a este a este a este lente y puedes utilizar este lente con cámaras full frame o sea con el sensor más grande y te da un una vista mucho más angular es más vamos a cambiar este lente que este es el 20 milímetros 1.8 de sony y vamos a cambiarlo por excelente no hoy no he movido a la cámara para nada es este está en la misma posición pero este es de 20 milímetros esto es 10 milímetros y se fijan aquí en las esquinas tiene como esta vignette que de hecho si se abro los brazos ni siquiera alcanzó este en donde que es lo que está pasando que este lente como es para una psc no puede abarcar el lente el sensor por completo pero si yo hago esto cheque 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 ahí está casi completamente desaparecido el marco este negro que tenemos y es un lente completamente angular ahora porque utilizó este lente y en otros es por el tema de que los otros son lentes en donde la parte de cristal en frente es esférica y no lo puedes poner en de filters a este si de hecho vamos a hacerlo estábamos a poner subir un poquito esto ahí está esto vamos a destacar hoy entonces ahorita tengo un end y filter y también esto si le hago un poquito más por el tema del end y este abarca un poquito más el sensor entonces hay que hacerle un poquito más de zoom pero si se fijan es sigue siendo muy angular entonces tú juntas esta cámara con unos lentes compactos que hay una n cantidad de lentes compactos y tienes calidad de cine en un factor sumamente portátil sumamente portátil que antes era una de mis cosas que yo más buscaba en una cámara y tienes una cámara impresionante que no entiendo por qué sony está sacando este tipo de productos que vamos a lo más o está sacando este tipo de productos y aparte chequen esto estoy impactado con esta cámara tiene puede ser calidad altísima un factor completamente portátil súper sólida no este nivel de sólida como la r3 pero es una es una cámara increíble atrevo a decirme que hasta ahorita hasta el día de hoy esta es mi cámara favorita si se acuerdan yo no he vuelto a comprar una sola cámara en muchos años para el canal simplemente eran inversiones que se hacían para la empresa pero para el canal no habíamos comprado una sola cámara y esa es mi cámara que yo estoy usando todos los días para fotografía y vídeo que bueno ese es otro tema que quiero tocar la fotografía no es una calidad muy muy alta solamente tiene 12 megapíxeles como esta cámara este pero 12 megapíxeles para redes sociales como para instagram facebook es mucho más que suficiente este y no necesitas más nada más realmente es un buen lente para fotografía como estos que si esto pesa mucho mucho más que la cámara este y tienes un una cámara sumamente versátil realmente señores si alguien está buscando el día de hoy una cámara este especializada hacia vídeo y un poquito de fotografía esta es la cámara que deben de conseguir si están buscando una cámara que tenga muy buen vídeo y muy buena fotografía digamos a un nivel intermedio vean la a7c mark 2 o la r3 este de mi punto de vista es mucho mejor que la otra pero esta es una bestialidad de cámara este y esta también está especializada con para deportes pero lo que produce de vídeo la canon está impresionante este que más puedo decir de esta cámara más que la tengo que actualizar la tengo que actualizar porque el momento que la compré está lo máximo que llega en tema de cámara lenta es hasta 60 fotogramas por segundo pero con una actualización ya llega a 4k 120 fotogramas por segundo que les digo esta cámara no entiendo qué es lo que está haciendo sony y yo creo que se van a arrepentir muchísimo al sacar esta porque mucha gente va a dejar de comprar la a7c 3 o la fx 3 por la versatilidad que tiene esta cámara pero bueno es un nicho muy muy específico a la gente que va a comprar una fx 3 pero bueno tenía que platicar de esta cámara señores porque realmente me voló la mente estoy enamorado de esta cámara creo que es mi cámara favorita al día de hoy y es la cámara que voy a estar utilizando todos los días de aquí en adelante hasta que saquen la versión 2 de esta o que saquen la a7c 3 mark 4 que dudo seriamente que ya la saquen porque están sacando cámaras muy buenas pero bueno este era como mis cinco centavos o más bien un vídeo un poquito largo hablando de esta cámara pero quería comentarlo porque tenía mucho tiempo donde no estaba tan emocionado por usar una cámara como esta es que chequen esto no esto porque no lo hizo el zoom pero lo puedo hacer así bueno ahí está vamos a abrirlo vamos a meterlo un poquito ahí está eso es no mames y si quito esto nada más ahorita la exposición va a estar un poquito mala que no me gusta vamos a bajarle un poquito ahí está y todavía lo puedo hacer un poquito más angular no mames esta cámara esta cabrón esta cámara pero bueno perros ahora si ya las dejo no se olviden de suscribirse y darle like que nos ayuda muchísimo para este canal si quieren que hablemos de cámaras, de juguetes, de algo en específico dejen en los comentarios y con muchísimo gusto lo hacemos los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo perros descanse y y